Si existe alguien, alguien que cuando yo fallé Pues que me quiera acorde para ver cantar, tú me lo vas a Yo no me falté, no me falté, no me falté Yo no quiero, no me falté, no me falté Y es que lo goza la vista, y es que la doña lo quiza Porque me quiero, no me falté Por eso a ver, yo me voy a dar, no sabes Hola, es que quiero, no me falté ¡Epa! ¡La bola es el brazo! ¡Más de lucha! ¡Más de lucha! ¡Más de la cena! ¡Más de la cena en su olor! ¡Maldé una tabla de una chama! ¡Cómo se las cortan en la arena! ¡Bañarme en su pena! ¡Cómo se la da! ¡Cómo se la da! ¡Como pata de mí esa sonrisa! ¡Que me hipnotiza! ¡Que me hace volar! ¡Siempre será que tu primer sus venas! ¡Me hable a una estrella! ¡La dimensidad! ¡No! ¡Me hable a una estrella! ¡Aaah! ¡La dimensidad! ¡Aaah! ¡Aaaah! Con el tiempo, luz que le den recuerdo, de aquellos momentos de felicidad. Y por eso quiero escribir su nombre, para arreglarla y nunca abogar. Y con el tiempo, cuando estemos viejos, yo voy a ir a la eternidad. ¿Cómo serás? ¡Díselo! ¡Otra vuelta! ¡Adiós! Recuerda que el día de la gente está más duro. ¡Otra vuelta! 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 Yeah. Oh my God, Who When! What's mer identically coming to you? CRL!!! The! On the TV and the! In this video television. It's a change of gold... That's not to you! Oh my God! All the night, there's no pain you've Jesse... It's aETA! There's only aخ400 Y en todo quedó, 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 quedó eso En el cielo vivo y en un pasado que no volvió Y en tu historia volvió ¡Oh, oh, oh! A ver, la palita, la palita, la palita ¡Ajá! ¡No lo hice! ¡Arriba! ¡No quiera ver que tu regal se muere el principal espacio! Pídeme que te deje en mi vida Pídeme que fuerte con tesor Pídeme que sea yo tu madre Que al espiral revuelvo junto Que no te olvides en ese punto ¡Arriba! 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 Yo te regalo en ti un momento por una noche de tus ojos Dime un concierto de sonrisa Dime que sea por si ya Dime que me desmane todo el día si quisiera Dime una copia de mis pies Dime la llave de mi cuerpo Dime que sea por si ya Dime que sea sin que no me lo he hecho Dime que sea por si ya Dime que sea por si ya Dime que sea por si ya Dime que sea siempre en confesión Dime, 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 dime Dime que sea un fuerte abrazador Dime que sea por si ya 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 La 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 Quiero tan rápida Pero fue tu рад disorders Pero fue tu encendado No fui a elegir Quiero hacer un puedo abrazador Quiero el amor el día a día Que te llene de pasión Que se me quiera sin cuor Que yo me cuide sin temor A una escuela y te la doy Yo te regalo el firmamento Por una noche de tu sol Un abrazo por la César Un abrazo por la César Gracias por la César Gracias por la César Gracias por la César Gracias por la César